El cámara alemán Gerhard Garms rodaba estas imágenes cerca del río Oder en abril de 1945 para un boletín de noticias. El último contingente de tropas alemanas esperaba el ataque del ejército rojo. Imágenes en color que pudieron verse por primera vez 54 años después del fin de la guerra. La misión del cámara era filmar poses heroicas, pero los cines donde estas escenas podían motivar a la población para resistir llevaban mucho tiempo en ruinas. Era el principio del fin de la tiranía nazi. El Tercer Reich en color. Primera parte. 1937-1940. Las imágenes del Tercer Reich en el recuerdo de varias generaciones se exhibieron en blanco y negro. Sin embargo, en los archivos y las colecciones privadas sobrevivieron otro tipo de películas en color. Estas imágenes se rodaron en las playas de Normandía y en las festividades locales. Documentaban las atrocidades cometidas por las fuerzas militares alemanas durante la guerra y la miseria del gueto de Varsovia. El material fílmico bajo el gobierno criminal de Hitler es dolorosamente realista. El 3 de octubre de 1916. 1837, en Wickenberg, cerca de Hamelin, la Alemania nazi celebraba el Día de Acción de Gracias. A un equipo de rodaje del Ministerio de Propaganda le fue encomendada una tarea especial. Tenían que filmar este gran acontecimiento para el cine en un documental. Fue la primera gran película propagandística del Tercer Reich en color. Los productores no tuvieron que preocuparse por crear un trasfondo adecuado a la aparición de Adolf Hitler. Cientos de miles de campesinos alemanes habían acudido a saludar al dictador. Hitler se acercaba y sus fanáticos seguidores le vitoreaban. En su discurso proclamó ante la multitud. Mientras la nación alemana se someta a una voluntad individual, todos los problemas se resolverán. Los habitantes de Ederich celebraban la Acción de Gracias ese mismo día. Ese pueblecillo de Sachsen-Ángel se engalanó para la ocasión muy adecuadamente para ese día. Estas excepcionales imágenes de la vida nazi se tomaron por orden del llamado Instituto para la Ciencia Médica del Pueblo. Los investigadores de la raza vinieron desde Halle con la intención de documentar este desfile festivo para su archivo folclórico. Los etnólogos nazis pretendían descubrir la esencia de la nación alemana. Y con ese fin utilizaron la nueva película en color de 16 milímetros que llevaba muy poco tiempo en el mercado. El día de Acción de Gracias debe ser una expresión de nuestra gratitud por los ricos dones del Señor, escribió una niña en una redacción sobre esa jornada. Pero también es una expresión de nuestra gratitud hacia el gobierno del Reich que ha servido para traer más prosperidad a nuestros campesinos. La amante de Hitler, Eva Braun, era una entusiasta aficionada al cine. Ella también descubrió la pasión por las películas en color. Sus películas, que retratan la comodidad de la burguesía alemana, debían destruirse después de la guerra. Pero en octubre de 1945 llegaron a manos del Servicio Secreto Norteamericano y así, en el Archivo Nacional de Washington, sobrevivieron las únicas escenas no censuradas de la vida privada de Hitler. En 1937, Marlène Dietrich pasó las vacaciones en Austria, a poca distancia de Obersalzberg. Le acompañaba su colega de Hollywood, Douglas Fairbanks Jr., y también una pequeña cámara con película en color. Su hija María y Rudy Sieber, su futuro esposo, también estaban presentes. En Venecia, Marlène se reunió con su primer benefactor, Joseph von Stenberg. Estaba contenta, aunque no había tenido un gran éxito de taquilla en Hollywood. Venecia solo habría que verla en el crepúsculo, le escribió a su hija. Bebemos Don Periñón, paseamos bajo los arcos de los puentes y escuchamos las canciones de los gondoleros. Marlène no volvería a su ciudad natal, Berlín, hasta después de la caída del Tercer Reich. La estrella rechazó categóricamente todas las ofertas de los nazis. El 27 de septiembre de 1937, Benito Mussolini, el líder fascista de Italia, visitó la capital del Reich. Frente a la Universidad Técnica, Hitler hizo una exhibición ante el Duce de las tradiciones prusianas y los logros del armamento alemán. Desde la plataforma de honor, el piloto en jefe del Führer, Hans Bauer, filmaba el desfile militar. Él también usaba película en color. Después de la caída del Reich nazi, estos documentos del mundo de Hitler se consideraban perdidos. Reaparecieron 53 años después de la guerra, en poder de un antiguo soldado norteamericano de Tennessee. El desfile de las unidades individuales duró tres horas. Mussolini quedó muy impresionado por el paso de la Oca. Le entusiasmó tanto, que a su regreso introdujo ese paso tan dinámico entre las tropas italianas. El tercer Reich no exhibía su fuerza recuperada solamente en Alemania. Durante la gran exposición universal en París, los alemanes ocuparon una explanada junto a la Torre Eiffel. La Unión Soviética había instalado su exposición justo enfrente. La tiranía socialista no podía compararse con la alemana, por lo menos en cuanto a dimensiones. Hitler encargó a su nuevo favorito, Albert Speer, que construyera el pabellón alemán. En Berlín y en Obersalzberg, deliberaron una noche entera sobre dibujos y esbozos. Hitler, que hubiera querido ser también arquitecto, veía en Albert Speer el ejecutor ideal de sus grandiosos planes. El inteligente arquitecto ya pertenecía al círculo más íntimo del dictador. También era un buen amigo de Eva Braun, que rodó estas imágenes en 1938. En esa época, la película en color empieza a popularizarse entre los cámaras aficionados de Alemania, y no sólo entre los más prominentes. Un soldado de las SS filmó a su jefe supremo en Ketlinburg. Heinrich Himmler visitaba la ciudad. Iba cada año a rendir tributo a su ídolo. El rey, Enrique I de Prusia, estaba enterrado en la catedral de Ketlinburg, y Himmler le construyó un lugar de culto. El líder de las SS quería sustituir la fe cristiana con cultos germánicos. Creía en la esvástica. Los nazis llevaban mucho tiempo manipulando la historia con su propaganda. Para el 700 aniversario de Iserlón, se celebró un desfile festivo con escenas en vivo de la famosa historia de la ciudad. Naturalmente, a la Edad Media iba seguida directamente el Tercer Reich. Los carros sugerían que la democracia del pueblo, el escandaloso Tratado de Versalles y el caos de la República de Weimar, habían sido superados para siempre gracias al nacionalsocialismo. Naturalmente, las delegaciones nazis remataban el desfile. Los alemanes habían adaptado su vida a la esvástica. Una mayoría abrumadora seguía leal a su Führer. Aquí vemos escenas de una fiesta popular en Friedenburg sobre el Sale, rodadas por los expertos en herencia nacional de Hale. La Edad Media Todos los elementos indeseables habían sido eliminados, y eso no perturbaba a la nación. Los símbolos nazis que descubrían su locura racial, se abrieron paso hasta Viena, después de la anexión de Austria en 1938. Un turista norteamericano que viajaba por Europa rodó estas horribles escenas con su cámara. Visita del Führer a Roma y Nápoles. En mayo de 1938, Hans Bauer, el piloto del Führer, llevó a su jefe en visita oficial a Italia. Documentó sus impresiones en una película titulada Hermosa Italia. Seis meses más tarde, la película se exhibió al público alemán. El anfitrión fue el rey Víctor Manuel II. El monarca era un experto en demostrar su superioridad sobre Benito Mussolini, que al fin y al cabo ostentaba el poder. Hitler odiaba a estos ceremoniales cortesanos y se lo hizo saber al rey. El 8 de mayo, los italianos organizaron una exhibición aérea para sus invitados alemanes en Furbara, cerca de Roma. Sin embargo, el Duce llevaba ya algún tiempo relegado al papel de segundón del eje Roma-Berlín. Por eso Hitler y sus acompañantes no quedan muy impresionados por su potencia militar. Sin embargo, las exhibiciones de la flota italiana se ganan el respeto de sus aliados alemanes, como recordaría Hans Bauer más tarde. Bienvenido de todo corazón. Aunque las películas de Bauer o de los etnólogos no siempre documentan las etapas más decisivas del Reich alemán, fueron testigos vivos de la tiranía nazi. El material en color hace que las esvásticas de flores ornamentales en la festividad infantil de Badra, en Turingen, resulten aún más espantosas. A finales de julio de 1938, el canciller de Múnich, Christian Weber, preparó una exhibición especialmente extraña. Durante la Semana de las Carreras de Caballos en Rhin, se celebra la Noche de las Amazonas, en el Parque del Castillo de Nymphenburg. Desde su visita a la Exposición Universal de París, Weber, que era un bon vivant, quería demostrar que las chicas alemanas eran mucho más bonitas que las francesas. Por eso, Diana, la diosa cazadora y sus servidoras, se exhibieron de una forma mucho más liberal de lo permitido por los estándares nazis. Desde el siglo XIX, cada año tiene lugar un festival gitano en el pueblo de Vizcow, en Saxen-Ángal. Por ese motivo, los etnólogos de Halle fueron con su cámara para rodar en película las alegres actividades del verano de 1938. Todo el pueblo estaba presente. Casi todos se habían disfrazado de ladrones o de gitanos. Dos jóvenes de Vizcow se disfrazaron de osos, como mandaba la tradición, uno con un abrigo de piel y el otro cubierto de paja. Sabiendo la persecución a la que estaban sometidos los Sinti y los Rumis, las escenas resultan extrañas hoy en día, y la vieja costumbre de colgar un muñeco disfrazado de ladrón al final de la función aumentaba la impresión de irrealidad. Pero los festivales siempre eran parecidos. En el Archivo Federal Cinematográfico de Berlín se conservaba una producción del Instituto Cinematográfico de Halle-Messeburg. Por encargo del Partido Nacional Socialista, los cámaras Erich Weisleder y Paul Belts visitaron el Congreso nazi de Nuremberg en septiembre de 1938 para reflejar la vida en el campo de delegados de Halle. Para esa ocasión especial les permitieron usar película en color de 16 milímetros. Los cámaras Erich Weisleder y Paul Belts se convirtió en la revista ante el líder del distrito. El líder del grupo de las SS, Joachim Egelink, se convenció a sí mismo de que sus tropas de choque estaban preparadas para aparecer ante el FIDEL. En Obersalzberg, Eva Braun rodaba imágenes de su amante posando como político de fuerte voluntad y gran poder. En septiembre de 1938, Hitler intentó recuperar el país sudete para el Reich, con una operación militar contra Checoslovaquia. Sin embargo, la operación, cuyo nombre en clave era Verde, se canceló y las potencias occidentales insistieron en que Hitler firmara un acuerdo. A primeros de octubre, las fuerzas alemanas invadieron el país sudete sin oposición, según el acuerdo de Múnich. El oficial Harald von Wietinghoff-Richt estaba presente con su cámara cuando las fuerzas alemanas celebraban su desfile de la victoria en la plaza del mercado de Kratzau. Los generales Walter von Rigenau, Fedor von Bock y Gunther von Kluge aceptan los saludos de los dignatarios. Aquí les vemos firmando el libro de oro de la ciudad. Aunque la mayor parte de estos documentos no están censurados, sí esconden la realidad brutal de la tiranía. Mientras el arquitecto de Hitler, Albert Speer, posaba para la cámara esquiando y subiendo montañas en los Alpes, los nazis vaciaban de judíos barrios enteros de Berlín, cumpliendo órdenes, para hacer realidad el sueño de Hitler, la metrópolis de Germania. El idilio fantasmal del Tercer Reich fue documentado en película en color de 16 milímetros. Los hijos de Speer, Hilde y Albert Junior buscando huevos de pascua acompañados por la numerosa prole de los Bormann. Eva Braun filmó la escena para su archivo. En la terraza, Hitler volvió a posar para Eva, rodeado de sus amigos de siempre. Sin embargo, a su secretario Martin Bormann no le gustaba que le filmaran. Las carísimas películas en color se usaban preferentemente para los desfiles festivos en Alemania. Existe una película que muestra la reunión de rifles anual de 1939 en Bielefeld. Los dueños de rifles desfilaron bajo la bandera de la Liga del Reich Nazi para la educación física. La asociación nazi local acudió con su banda militar. En Johannesburg, el rey del rifle se presentaba con su reina y su corte. Desde 1933, el club había enriquecido sus festividades tradicionales con los símbolos de la nueva era, totalmente alineada con el nacionalsocialismo, junto con el saludo nazi a Hitler. Una delegación del ejército nazi se unió al desfile. Las imágenes de Bielefeld parecen una premonición de lo que iba a suceder. Una feria en Aisleven. La gente disfrutaba de unas semanas tranquilas en la primavera de 1939. Fueron las últimas semanas tranquilas hasta que Alemania obligó a Europa a entrar en guerra. La gente disfrutaba de una nueva era. 12 de marzo de 1939 en la Escuela Militar de Caballería de Hannover. Con ocasión de los días de las Fuerzas Armadas Alemanas, los oficiales fueron invitados a mostrar sus habilidades a caballo. La fuerza de su ejército se sometería poco después a una dura prueba. Solo tres días después de esta exhibición, las tropas de Hitler ocuparon por sorpresa la llamada Checoslovaquia restante. El régimen nazi se mantenía firmemente unido. Sin embargo, el descontento de la población iba en aumento desde la invasión de Praga. El futuro era inseguro. La gente temía una guerra inminente. En la avenida de los Tilos de Berlín, los portaestandartes del Frente Obrero Alemán celebraban el primero de mayo. Estamos unidos para lo bueno y para lo malo, diría Hitler en su discurso a la nación por la fiesta del trabajo. Le respondieron con aplausos frenéticos. Eva Braun filmó estas imágenes en el puerto de Hamburgo. Llegó con un pequeño grupo para emprender un viaje al norte. Los grandes cruceros de la organización La Alegría Hace la Fuerza anclaban en las pasarelas. El pequeño grupo del Berghof viajaría en el Milwaukee hasta Noruega. Solo el grupo más íntimo de Hitler sabía de la existencia de Eva. Ella vivía apartada de la luz pública. Solo podía viajar con su hermana y su madre y solo durante esas excursiones podía cambiar su sencillo traje de campesina por un guardarropa moderno. Pero siempre debía tener un pastor alemán a su lado. En Cap d'Antibis, casi al mismo tiempo, Marlène Dietrich pasaba el verano con sus acompañantes en el sur de Francia. El hombre de su vida en esa época era el autor Erich Maria Remarque, pero John F. Kennedy, de 22 años, atraía la atención de la diva. Desde hacía algunas semanas, Marlène ya era ciudadana de los Estados Unidos. Todos los intentos del gobierno nazi para que volviera a Berlín fueron en vano. Desde ese momento, fue considerada una traidora. El 16 de julio de 1939, Múnich se encontraba totalmente bajo el signo de los logros culturales del nacionalsocialismo. Hitler quiso celebrar el Día del Arte Alemán como un auténtico festival de la paz. Los miembros de un club de cámaras aficionados ocuparon puntos estratégicos para rodar todas las actividades importantes. El primer acontecimiento de la agenda sería la ceremonia de depositar una corona en la tumba de Ludwig Trust. El profesor, por encargo del Führer, diseñó la Casa de las Artes poco antes de su muerte. La ceremonia de inauguración tendría lugar a las 11 de la mañana. Para los cámaras aficionados, la llegada de los altos cargos del gobierno nazi era el gran acontecimiento del día y por eso había tres cámaras rodando. La viuda del arquitecto mostraba a Hitler y a sus invitados las últimas obras maestras de los artistas alemanes. Por la tarde, todos los que eran alguien en el Tercer Reich tomaron asiento en la plataforma de honor para admirar el desfile de tres horas con escenas que representaban 2000 años de historia alemana. No sólo el futuro de Alemania, sino también su pasado debía tener un toque nacionalsocialista. Por lo menos eso es lo que pretendía hacer creer al público ese cursilón espectáculo. Un espectador norteamericano escribió La procesión nazi es el reconocimiento de los despiadados planes de conquista del Führer. Y ya había elegido a la siguiente víctima de su megalomanía, Polonia. El veterinario británico Reginald Makin filmó su viaje a Danzig. Desde 1919 la ciudad se mantenía bajo la supervisión de la Liga de las Naciones. Sin embargo, la población predominantemente alemana demostraba inconfundiblemente al turista de Inglaterra que la ciudad quería volver a formar parte del Tercer Reich. El 12 de agosto de 1939 Eva Braun rodaba en la terraza del Berghof. Hitler esperaba la visita del ministro de Asuntos Exteriores italiano. En los días de recepciones oficiales la amante del Führer debía retirarse a sus habitaciones. Esta vez sólo pudo filmar secretamente unas cuantas escenas de la llegada del visitante de Estado. El conde chiano quería convencer a su aliado de que convocara una conferencia internacional pero el Führer estaba decidido a conquistar Polonia por la vía militar. Heinrich Himmler llegó al Obersalzberg con sus ayudantes Reinhard Heydrich y Karl Wolf. Con eficiencia alemana se dedicaron a practicar todas las crueldades imaginadas por su Führer. El escuadrón 54 de cazas de las fuerzas aéreas alemanas estaba preparado para la inminente operación blanca. Los elegantes pilotos de los Messerschmitt 109 repasaban sus máquinas una y otra vez. El piloto Werner Pihon Callow dirigió el último vuelo de prueba de su escuadrón. En tierra, las máquinas recibían cuidados amorosos. Los pilotos intercambiando los últimos consejos antes del combate. El 1 de septiembre, más de mil aviones alemanes entraban en el espacio aéreo polaco para dar apoyo a las tropas que avanzaban al norte y al sur con bombas y obuses. Dos semanas después, el ejército rojo avanzó desde el este. El 6 de octubre, los últimos restos del ejército polaco se vieron obligados a rendirse. Alemanes y soviéticos se repartieron la presa. El teniente Edgar Forsberg de la división 257 de infantería recibió la orden de dirigirse con sus tropas al sur de Polonia. Forsberg era un hombre culto, un editor de Berlín aficionado a rodar películas desde hacía muchos años. Aquí vemos escenas de Cracovia. La llamada división Oso tomó posiciones en la frontera con Eslovaquia y Forsberg se dedicó a documentar las bellezas rurales de la nación conquistada. Durante siglos, Galicia había sido un centro de cultura judía. 800.000 judíos vivían más o menos en paz entre ucranianos y polacos. Según la doctrina nazi oficial, eran seres infrahumanos. El régimen de terror de los invasores alemanes se inició inmediatamente después de la invasión. se reclutaban judíos por todas partes para trabajos forzados. En las películas de Edgar Forsberg se conservaron unos estudios únicos de la población judía. Curiosamente, la cámara perseguía a estas extrañas criaturas como si les apuntara. Estigmatizados por su inferioridad, esta gente y su cultura habían sido condenados a muerte desde hacía mucho tiempo. El despliegue de tropas contra la Unión Soviética a mediados de mayo. El 20 de enero de 1941, Franklin D. Roosevelt juraba su cargo en Washington. Fue el primer presidente de los Estados Unidos que gobernó durante una tercera legislatura. En la campaña por las elecciones, Roosevelt aún prometió que los hijos de los Estados Unidos no tendrían que ir a la guerra, pero después de su reelección, cambió el rumbo político. Por motivos inexplicables, dijo el presidente ese día en su discurso, la tiranía y la esclavitud están a punto de anegar el futuro de la raza humana como una marea. Pero los Estados Unidos y la democracia no retrocederán. No todos los norteamericanos compartían su punto de vista. Algunos incluso creían haber encontrado a su ídolo en Adolf Hitler. Los miembros de la liga germanoamericana se reunían en los bosques de Nueva Jersey cada año. Su campamento se llamaba Campamento Bergwald. Los nazis norteamericanos habían construido una comunidad y se dedicaban a emular a sus modelos. En la playa de Santa Mónica, el compositor Friedrich Hollander filmó escenas muy divertidas con el director Ernst Lubitsch. Estos dos hombres, nacidos en Berlín, habían logrado triunfar en Hollywood. El director de estrellas, Lubitsch, siempre usaba sus contactos para encontrar trabajo a los emigrantes de la Alemania nazi. Friedrich Hollander, que obtuvo fama mundial como compositor de canciones para Marlène Dietrich, podía pagarse una villa en la avenida Woodrow Wilson, en las colinas de Hollywood. Su hija Filín consiguió salir de Europa en uno de los últimos barcos de pasajeros. Todos estaban de muy buen humor. En sus memorias, Friedrich Hollander comentaría sobre esos días. Era extraño vivir la guerra desde lejos. El sismógrafo marcaba una clara oscilación, pero los seres humanos empezaron a convivir con esas oscilaciones diarias. El presidente Roosevelt seguía dudando en ir a la guerra, pero los Estados Unidos ayudaban a sus aliados británicos de todas las formas posibles. Estas son escenas de la provincia canadiense de Nueva Escocia. En el puerto de Halifax se cargaban los barcos de armas y provisiones. Los barcos de guerra protegían a los convoyes de los ataques de los submarinos alemanes. Desde 1939 a 1945, más de un millón de canadienses lucharon en los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial. Los submarinos alemanes lograron torpedear muchas veces a esos barcos y hundir su carga. En el argot de la marina eso se llamaba tonelaje de guerra. La marina británica contraatacó. Aquí vemos escenas de los supervivientes del barco Bismarck hundido que llegaban al puerto de Halifax. Entretanto, Hitler había abierto un nuevo teatro. En abril de 1941, el ejército alemán invadió Yugoslavia y conquistó el país en 11 días. Gottfried Kessel, oficial del regimiento de infantería Gran Alemania, era un entusiasta aficionado y su compañía le eligió para producir un diario de guerra filmado sobre la operación. El 22 de abril, Gottfried Kessel filmó un funeral en Páncebo. Los partisanos habían matado a dos soldados de las SS en un pueblo a poca distancia de Belgrado y asesinado a nueve personas, supuestamente suavos de raza alemana del Danubio. El 22 de abril de Gracias por ver el video. La venganza del ejército alemán fue feroz. Para empezar, seis civiles serbios fueron colgados públicamente con propósitos disuasorios. Las fuerzas de ocupación les detuvieron y les sentenciaron a muerte, acusándoles de tomar parte en la guerrilla. Un verdugo de etnia alemana ejecutó ese acto tan cruel. Luego se fusiló a doce ex soldados serbios en el muro del cementerio de Páncebo. Gottfried Kessler también filma estas acciones brutales para el diario de la guerra. El ejército alemán fue feroz. El ejército alemán se trabaja como comandante de intendencia de la división 23 de infantería. Se llevó una cámara y película en color del París ocupado. Al anochecer del primer día, la unidad llegó al pueblo en llamas de Andrzejievo. En menos de una semana, las tropas alemanas arrasaron la parte de Polonia que se habían anexionado los soviéticos. El ejército rojo evidentemente no estaba preparado para el ataque. Josef Stalin ignoró todas las advertencias hasta el último momento. El 29 de junio, después de fieras batallas, las unidades del grupo central del ejército conquistaron la ciudad ucraniana de Sikhanov. Harald von Bitingov-Rischk documentó esas escenas. Las mujeres ucranianas esperaban a la entrada del campo temporal de prisioneros, con la esperanza de que soltaran pronto a sus maridos. 1200 soldados soviéticos se encontraban detenidos aquí. Hitler consideró la campaña de Rusia como una guerra ideológica ante todo, y por eso, todos los funcionarios políticos del ejército rojo debían ser ejecutados inmediatamente. Sin embargo, algunas unidades ignoraron la orden del Führer que violaba las leyes de la guerra. Los generales del ejército alemán estaban satisfechos. La población ucraniana no opone mucha resistencia a los conquistadores. Muchos reciben a los alemanes como libertadores del yugo de Stalin. De ese modo, el mariscal de campo, general Gunther von Kluge, podía concentrarse plenamente en sus planes militares. Como antes, en invierno, la campaña debía completarse de forma satisfactoria con la captura de Moscú. El 27 de agosto de 1941, Adolf Hitler se reúne con el dictador italiano Benito Mussolini en Gorsk. El Duce venía a convencerse personalmente de los grandes progresos de la campaña en la que también participaban sus soldados. Comida con los generales Estas imágenes en color fueron tomadas por el capitán de las fuerzas aéreas Hans Bauer. Él había sido el piloto en jefe de Hitler desde 1933. Y por eso, se le permitía dedicarse a su gran afición, incluso en las inmediaciones del Führer. En su vuelo a Ucrania, Mussolini quiso sentarse en la carlinga. El piloto aprovechó la ocasión para tomar un primer plano del Duce, pero a este no le agradó demasiado. El Duce se quedó sentado, rígido como un muñeco relleno de paja, tal como recordaba luego Hans Bauer. En Humann, Hitler y Mussolini visitan a las tropas. Escoltados por el ministro de Asuntos Extranjeros, Joachim von Ribbentramp. El secretario del Führer, Martin Bormann, y los generales Rundstedt y Jötle. Los soldados recibían a su comandante supremo con un entusiasmo frenético, porque los ejércitos de Hitler seguían avanzando victoriosos. Estos avances triunfales duraron hasta mediados de octubre. Aquí vemos escenas de un pueblo ardiendo cerca de Smolensko, filmadas por Friedrich Gerke. En 1941, tres millones y medio de soldados del Ejército Rojo cayeron prisioneros de guerra de los alemanes. Solo en las primeras semanas de la guerra, un millón y medio mueren de hambre y epidemias. Los que sobreviven son transportados a Alemania para realizar trabajos forzados. A principios del invierno, los alemanes quedaron encallados en el barro y luego en la nieve. Hitler y sus generales se vieron obligados a detenerse en las afueras de Moscú. Aquí vemos a un grupo deportivo del Frente Obrero Alemán de Breslau, saliendo a realizar ejercicios físicos en mayo de 1942. Los camaradas del Frente Doméstico debían mantenerse en forma para la victoria final. La carrera principal. Los proscritos solamente servían como objeto de investigación. En el Hospicio Católico de San José, cerca de Kinselsau, se alojaban 40 niños Sinti, cuyos padres habían sido deportados a campos de concentración. La investigadora racial, Eva Justin, filmó estas imágenes para su tesis sobre el destino de los niños gitanos que no han sido criados de acuerdo a las normas germánicas. Recomendó que les esterilizaran a todos. En la primavera de 1944, 33 niños fueron deportados a Auschwitz, donde fueron asesinados. En 1942, un equipo de rodaje profesional se trasladó a Varsovia para realizar una película sobre el gueto. Es muy probable que fueran enviados por el Ministerio de Propaganda, pero no está claro cuál era su misión exacta. Después de la guerra se descubrieron algunos fragmentos de esas películas en blanco y negro. 50 años después de la guerra, en una colección privada de Moscú, se descubrieron unas imágenes en color inéditas hasta el momento. Estas escenas no son un documental para reflejar la realidad, se produjeron con intenciones propagandísticas, pero a pesar de todo, dejan entrever los actos criminales a los que se libraba la tiranía alemana. Del problema judío sólo va a quedar un cementerio, predijo el gobernador alemán de Varsovia, tras declarar un distrito entero de la ciudad como barrio judío y luego vallarlo. 400.000 personas vivían en el gueto, apretujadas en una zona muy pequeña. Cada mes morían miles de ellos de hambre o de tifus. Un boletín de la época informaba, la gente sólo tiene una alternativa, morir en la calle. Los productores de reportajes propagandísticos se interesaban especialmente por los niños del gueto, sucios y muertos de hambre. Los niños gimoteaban la cantinela del gueto al pedir limosna. Buenas gentes, tengan piedad de nosotros y échennos un pedazo de pan. La orden de asesinato ya estaba dada y la deportación empezaría poco después. El corresponsal de guerra, Hans Bastanier, filmó estas imágenes en Rusia en verano de 1942. El ejército alemán había iniciado por fin su última gran ofensiva. Desde un tanque, el cámara rodó unas imágenes nada corrientes. Los boletines de noticias del Ministerio de Propaganda sólo querían escenas de tropas arrasando, soldados heroicos y rusos derrotados. Pero de vez en cuando Hans Bastanier lograba alguna toma realista sobre la guerra. Cu Deck el Kosovo a la progencia del Chío de los seemedaos increíble. El 10 de enero de 1943, Hitler recibió al dictador rumano Antonescu en el cuartel general del Führer, Wolfschanze. Hitler consideraba al rumano responsable de la crítica situación del sexto ejército cerca de Stalingrado. Antonescu contraatacó criticando al ejército alemán y a sus comandantes. Por órdenes del Führer, al pueblo alemán no se le informó de que los soldados llevaban varias semanas atrapados cerca de Stalingrado. Una fotografía de grupo con el primer ministro. El 14 de enero, Winston Churchill llegó con una delegación a Casablanca en Marruecos para sostener una conferencia secreta con el presidente norteamericano. Los británicos no sólo querían seguir avanzando en el norte de África, sino que también deseaban iniciar la invasión de Francia lo antes posible. Los aliados pasaron 10 días negociando. Luego, Roosevelt y Churchill se presentaron ante los sorprendidos representantes del público mundial y exigieron a la Alemania nazi que se rindiera sin condiciones. Dos meses después, más de 100.000 soldados aliados desembarcaron en el norte de África, ocupando Marruecos y Argelia. El presidente de los Estados Unidos pasó revista a la formación honorífica de las fuerzas norteamericanas. Un cámara del ejército filmó la escena para su archivo. Después de su amarga derrota, los restos del África Corps de Rommel se retiraron a su base en Túnez. El propio mariscal de campo tuvo que dimitir de su cargo y volver a Alemania. En vista de la derrota, se reclutaron voluntarios árabes para realizar actos de sabotaje tras las líneas enemigas. El coronel Meyerrichs, del departamento de espionaje a los ejércitos occidentales, filmaba con su pequeña cámara de 8 milímetros la jura de bandera de las tropas auxiliares. El nombre en clave de la acción era Felmi. Los tunecinos parecían tener problemas con las sutilezas de la tradición militar alemana. No está claro cuál fue el destino posterior de esta unidad árabe de sabotaje. Seguramente nunca llegó a estar operativa. A partir de mayo de 1943, la resistencia del África Corps se rompió en todos los frentes. Aquí vemos escenas del avance de las tropas estadounidenses. De vez en cuando se producían escaramuzas individuales y ataques aéreos filmados por una unidad de antiguas cámaras de Hollywood para el público norteamericano. Finalmente, 130 mil alemanes y 120 mil italianos fueron hechos prisioneros. En el puerto de Túnez, los soldados alemanes embarcaron en el Piedra Tomas. El carguero norteamericano participó en el desembarco del norte de África y luego sirvió para transportar a los enemigos vencidos a los Estados Unidos. Serían internados en campos de prisioneros hasta el final de la guerra, de acuerdo con la Convención de Ginebra. El 8 de junio de 1943, unos cámaras norteamericanos filmaron lo que quedaba de la aviación alemana en el aeródromo militar de La Huina, cerca de Túnez. Justo al lado, había un cementerio de soldados alemanes. Hasta aquí llegó el sueño de un ejército que iba a conquistar el mundo. En la conferencia de Casablanca, los británicos y los norteamericanos aceptaron retrasar el desembarco en las costas francesas del canal. Antes había que conquistar Sicilia, para asegurar las comunicaciones a través del Mediterráneo. El 10 de julio fue el día marcado para el desembarco. A la primera división de infantería se le había destinado una sección en el Golfo de Gela. Debido a la insignia de su división, estas tropas de élite eran conocidas como rojas grandes. Los cámaras del servicio secreto de la OSS se encontraban en el frente para documentar el desembarco y lograron filmar un material único. El 10 de julio fue el día marcado para el desembarco. Los italianos ya estaban hartos de la guerra hacía tiempo y hubieran preferido disolver su fatal coalición con Hitler. Dos semanas después de iniciarse la ofensiva aliada, Benito Mussolini fue depuesto por el Gran Consejo Fascista en Roma. Sin embargo, los alemanes ofrecieron una resistencia feroz. La lucha duraría 38 días y Sicilia quedó bajo el mando aliado. Mientras tanto, los líderes nazis ponían sus escasas esperanzas de una victoria final en las armas milagrosas. En la planta secreta de pruebas de PN Munde se probaba un nuevo prototipo de cohete V2 que debía ofrecer a los alemanes la posibilidad de lanzar represalias contra las ciudades británicas. Sin embargo, los resultados de la prueba no eran satisfactorios. ¡Suscríbete al canal! El 29 de junio, Heinrich Himmler visitó PN Munde. El líder de las SS llevaba cierto tiempo manifestando su interés por el V2 y quería verlo con sus propios ojos. El cohete de muestra despegó según el plan previsto, pero a los pocos segundos empezó a girar y se descontroló. Werner von Braun consideró que el proyecto entero corría peligro y solicitó una segunda prueba inmediatamente. La segunda vez todo salió bien. Las armas milagrosas no podían evitar que los bombarderos británicos y norteamericanos atacaran las ciudades alemanas casi diariamente. Sin embargo, corrían cierto peligro. El vuelo a través de los Alpes era bastante largo y los nidos de artillería alemanes estaban intactos en general. A pesar de todo, la mayoría de las fortalezas volantes lograban soltar su carga letal sin problemas. Aquí vemos escenas de un ataque sobre Wilhelm Schaffer. La noche del 27 al 28 de julio de 1943, los bombarderos de las Fuerzas Aéreas Reales Británicas atacaron Hamburgo. Al día siguiente, el bombero Hans Brunswick filmó cómo apagaban las llamas. Las bombas provocaron explosiones horribles. Barrios enteros quedaron en ruinas. En los llamados ataques de Comorra sobre Hamburgo cayeron 40.000 personas. Sin embargo, los aliados no lograron su auténtico objetivo. No podían quebrar la voluntad de resistir de la población. Aquí vemos cómo cargaban bombas en Henswell, en Lincolnshire, a principios de febrero de 1944. Cada uno de estos aeroplanos Lancaster podía transportar una docena de bombas de 230 kilos. Y además, una bomba de explosivos pesados de 1.800 kilos, que los pilotos llamaban cariñosamente la galletita. Ese día, el objetivo iba a ser Berlín. Aquí vemos cómo el escuadrón 550 del primer mando de bombarderos recibía las últimas instrucciones sobre la ruta de vuelo y los puntos a bombardear. Las ciudades alemanas eran bombardeadas constantemente. Los norteamericanos atacaban durante el día y los ingleses durante la noche. Los bombarderos salían a las cinco de la tarde y al cabo de unas cuatro horas llegaban a la capital del Reich. ¿Queréis la guerra total? Preguntaba Joseph Goebbels a los ciudadanos de Berlín hacía exactamente un año. Pues ya la tenían. ¡Gracias! 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 En uno de esos ataques, en febrero de 1944, las instalaciones de la Universum Film AG en Berlín Tempelhof sufrieron daños importantes. Un cámara documentó detalladamente los daños para su archivo. La producción de películas para la resistencia y boletines de propaganda del imperio de Goebbels apenas quedó afectada por la destrucción. Los productores trabajaban en una nueva serie de boletines de noticias bajo el título de Panorama. La novedad era que los boletines se rodarían en color. La juventud colabora en la granja y en el campo, era el título de una de las primeras películas. Esas escenas eran típicas de casi todos sus programas. La falsa belleza del mundo nacional socialista en Agfacolor, sin mencionar en ningún momento la guerra en el frente doméstico. Durante los ataques en Berlín, el corresponsal de guerra, Jaworski, no pudo eliminar completamente los impactos de la guerra en sus imágenes. Pero incluyeron en la película a soldados con buen humor y berlineses felices. En caso de ataque enemigo hay que desalojar el jardín de forma ordenada e inmediata. Detalles como por ejemplo que Berlín en su quinto año de guerra recibía ataques ininterrumpidos de los aliados, que el frente ruso se había roto mucho tiempo atrás y que cientos de miles de soldados alemanes habían caído muertos o prisioneros, no tenían lugar entre las mentiras propagandísticas del Tercer Reich. Se diría que la nación soportaba gustosa los pequeños inconvenientes de la guerra como sacrificio para obtener la victoria final. Las imágenes de los victoriosos ataques en la Unión Soviética pretendían sugerir una confianza completa en la victoria. Sin embargo, el declive del Tercer Reich ya era imparable. Los ataques aliados amenazaban con paralizar la industria armamentística alemana. Las plantas de producción estratégicas se trasladaron bajo tierra o se protegieron con búnkeres. En 1944 se construyó un gigantesco edificio de acero y cemento cerca de Bremen como fábrica de submarinos. El oficial de construcción de la Marina Stike documentó los trabajos de construcción con su cámara. También filmó involuntariamente el carácter brutal y criminal de la tiranía. Los prisioneros de los campos de concentración realizando trabajos forzados. A pesar de los esfuerzos de los 10.000 esclavos trabajadores, el búnker Valentín quedó incompleto. Nunca se llegarían a construir submarinos en él. El 6 de junio de 1944, con las primeras luces del alba, las fuerzas de desembarco aliadas atacaron las playas de Normandía. A pesar de las graves bajas, lograron establecer una cabeza de puente en el continente antes de terminar el primer día de la invasión. Los cámaras de John Ford, el famoso director de Hollywood, estaban de servicio el día de, por encargo del servicio secreto norteamericano de la OSS. Los compañeros de Ford en Hollywood, William Wyler y John Sturges, con sus propios equipos de rodaje, estaban filmando un proyecto especial de las fuerzas aéreas en el sur de Francia. Como las tropas norteamericanas habían desembarcado en Toulon, a mediados de agosto, les escoltaron hacia el norte. Los campesinos franceses recibían agradecidos a los libertadores con pan y vino. Un soldado alemán se rendía a los norteamericanos. Para él había terminado la guerra. Sobrevivió. Cerca de Lyon, un autobús del ejército alemán recibió una bomba. Una muerte heroica para la Alemania nazi. A veces los norteamericanos se encontraban con la resistencia de algún francotirador, algún soldado alemán desperdigado o de un colaboracionista francés. Sobre estas imágenes, el Cámara norteamericano escribió. Los miembros de la Cruz Roja desenterrando a las víctimas francesas de las atrocidades alemanas. Los tristes restos del que fue glorioso ejército alemán de Hitler caían como prisioneros de guerra. Primero fueron alojados en campos de prisioneros temporales. Y luego fueron trasladados a los Estados Unidos, igual que sus camaradas del África Corps. Desde que Italia firmó un armisticio especial con los aliados a primeros de septiembre de 1943, Roma estaba ocupada por los alemanes. En 1944, los norteamericanos entraron en la ciudad eterna y fueron recibidos como libertadores. Los romanos ya solo deseaban la muerte del duche, que aún encabezaba un gobierno de opereta en el norte de Italia. Muerte a Mussolini. Aquí vemos una audiencia con el papa Pío XII, el sumo pontífice. Europa deseaba la paz y estas escenas de un baile en Gagehead, al norte de Inglaterra, parecían casi irreales, como si llegaran de un mundo distinto y olvidado. Música Música En octubre de 1944, las tropas aliadas llegaron a la frontera occidental del Tercer Reich, la llamada Línea Siegfrido. Un soldado rodó con su pequeña cámara las primeras impresiones del país enemigo y de su población. A Agen Rotterde. Estas son imágenes de Agen, la primera ciudad alemana que los norteamericanos liberaron del nazismo. A partir de ese momento les quedaban seis meses de guerra por delante, con batallas feroces, muchos muertos y el descubrimiento de que muchos alemanes seguirían a su Führer hasta el final. Material de propaganda para las juventudes hitlerianas que serían la sangre joven que alimentaría a la marina de guerra alemana rota en otoño de 1944. Poco antes del final de la guerra, se reclutaría a los chicos de 16 años para el servicio militar, carne de cañón. Los cámaras de los boletines propagandísticos Panorama echaban mano de todos los recursos. La consigna era resistir. Un programa de circo era lo único que los agentes de los boletines pudieron presentar frente a la amenaza de hundimiento de la Alemania nazi. Sin embargo, el gran Ulman, con sus doce puras sangres árabes, y Dolinda, la encantadora equilibrista, no llegarían a exhibirse en las pantallas del tercer Reich. A principios de abril de 1945, las unidades del tercer ejército de los Estados Unidos liberaron el campo de concentración de Ordruf en Turingen. Unos 10.000 forzados estaban retenidos en el campo S-3. Muy pocos sobrevivieron a las bárbaras normas de los nazis. Los norteamericanos se escandalizaron ante las condiciones indescriptibles del campo. Era el primer campo de concentración que veían. Los habitantes de los pueblos vecinos tuvieron que enfrentarse de mala gana con la terrible verdad. Casi al mismo tiempo, el último contingente del ejército alemán tomaba posiciones junto al río Oder. Cerca de la fábrica de celulosa de Niederbüchen, la quinta división de cazas del noveno ejército sostuvo una escaramuza con las tropas de reconocimiento soviéticas. La capital del Reich se encontraba a sólo 63 kilómetros de distancia. Un corresponsal de guerra del ejército alemán filmó la operación. El cámara Gerhard Gärms rodó sus escenas habituales, como si hubiera que usarlas en un boletín de noticias. La artillería pesada del ejército alemán en plena operación, heroicos soldados alemanes y enemigos muertos. Así resistió la propaganda del Reich hasta el final, hasta el último metro de la última película en color. Que cinqueira es laollenaye. La verdad es que lo rapía con moda. Con Power Miller Son een過onomía 이쪽 para hacer uninese later Tetraga